¿Cómo conseguir el logro? Cartas Ninjas de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 El logro consiste en completar todos los eventos de correspondencia Para obtenerse el logro, ustedes van a conseguir corazones de los amigos Aquí, comprobar nivel de amistad Aquí van a empezar a obtener corazones, en mi caso ya tengo la mayoría un corazón Lo que tenemos que hacer es aumentar rápidamente estos corazones Otra forma de conseguir los corazones rápido es dando regalos Podemos ir aquí en esta tienda, que sería la tienda de objetos Akagure Aquí entramos Y vamos a comprar el siguiente objeto que les voy a enseñar Comprar, y van a comprar este, Manual de Técnicas Ninja Compran varios, están un poco caros pero vale la pena Esto sirve para entregar a los hombres Y para las mujeres tiene que ser un ramo de flores Para eso vamos a ir a la siguiente ubicación A esta zona, les enseño el mapa Y estamos en esta zona Y aquí tenemos que entrar Y aquí vamos a interactuar Y compramos, y es el único objeto, tiene que ser el de ramo precioso Compran varios De esa manera Salen Ahora, como les digo, los ramos sirven para darle a las mujeres En este caso vamos a darle Y como se dan cuenta Aumentó un corazón Ahora Pueden venir Aquí tenemos un compañero Podemos hablar con él Bueno aquí no Vamos a hablar con Kakashi Que se encuentra en esta zona Kakashi yo tengo No con él Ningún corazón Voy a hablar con él Y aquí le vamos a dar un manual Le doy Y como se dan cuenta Ya tengo un corazón con Kakashi Ahora Una vez que ustedes consigan al menos un corazón Con algún personaje Van a recibir una carta De ese personaje Les voy a enseñar Aquí Comprobar correos Con se dan cuenta Ya tengo estas cartas Y son personajes con los que al menos tengo un corazón Y no tengo ni una carta de Kakashi Porque no tenía ningún corazón Apenas conseguí un corazón Entonces Me va a llegar una carta de Kakashi Ahora Una vez que les lleguen las cartas Tienen que responderlo Entonces Responden Todas estas cartas Ustedes pueden poner cualquier respuesta De esa manera Responden Ahora Muy importante Después de completar varios encargos Y obtener varios corazones Con cada uno de los personajes Van a ir a la aldea de la hoja Y van a ir a la siguiente zona Es después de pasar el puente Van a ir a esta zona Aquí Aquí va a aparecer este vendedor Este vendedor Vende cuatro diferentes libros Ustedes pueden comprar Solamente un libro A la vez Si ustedes compran un libro aquí El vendedor va a desaparecer Y la forma en que vuelva a aparecer Es mediante una carta Es decir Yo compro un libro Y va a desaparecer el vendedor Entonces empiezo a recorrer el mapa Hasta que me llegue una carta Les voy a enseñar Las cartas que aparecen Aquí ya tengo dos cartas De esas maneras Aquí tengo una carta Ahora compro el tercer libro Vuelvo a ir aquí Muy importante Esas cartas todavía no las responden Cuentan cuenta Aquí me está llegando una carta El de seguro es de Kakashi Como ya tuvimos un corazón Vamos a checar aquí Comprobar correo Vamos a checar Aquí está Como les digo es de Kakashi Como ya conseguí un corazón Por eso me llegó Una carta de Kakashi Ahora aquí tengo las demás Las que ya me respondieron Y otra vez tengo que volver a responderlas En total tenemos que Responder cuatro cartas De cada personaje De los personajes base A cual me refiero A los que tenemos aquí De esos De Sakura A Gara De todos esos personajes Ahora como les dije amigos Aquí él va a vender Cuatro libros Les voy a enseñar Se acercan aquí Interactúan con él Ahí está En mi caso ya compré este Ya compré este Ahora voy a comprar este Comprenlo en orden Para no confundirse Compren este Luego este Luego este Este sería el tercer libro Y aquí tenemos el cuarto Compro este libro Y como se dan cuenta Desaparece Entonces ahora tengo que esperar A que llegue la carta Yo puedo ir a otra zona Así Y regreso Y no aparece Tengo que esperar A que llegue la carta Ahora Es muy importante Responder Estas cartas De una manera muy concisa Para obtener unos materiales Únicos Que son necesarios Para crear Las herramientas Ninja Si ustedes no Los responden De una manera concisa No van a obtener Esos materiales Y así no van a poder Crear las herramientas Ninjas Por lo que No van a conseguir Algunos logros Del juego Así que es muy importante Responder esas cartas De una manera muy concisa Ya les voy a enseñar ¿Cos dan cuenta? Ahora sí Y ahí llegó La carta Esa carta Es del cuarto libro No, perdón Del tercer libro Si lo checo Probo el correo Como se dan cuenta Este es del tercer libro Tienen que checar muy bien Este es del tercer libro Entonces De seguro Ya va a aparecer El vendedor otra vez Como se dan cuenta Ya apareció Voy a hablar con el otro vez Ahora voy a comprar El último libro Que sería el libro De la luna Lo compro De esa manera Ahora tengo que esperar Que me llegue El mensaje Ahora sí Vamos a checar Las cartas Que tenemos Les voy a enseñar Este es del primer libro Que dice Soy Midori Muy importante Aquí está la carta Para el señor Naruto Y aquí Con el botón A Nos dice Enviar respuesta En este Tienen que responder Primero O Midori La primera respuesta Y tiene que decir Si la carta De esa manera Así lo envían Ahora El segundo libro Aquí tenemos Otra carta importante Que sería Te acuerdas de mí Para Naruto Esta carta es de Aoi Enviar respuesta Y esto tiene que responder De la misma manera Claro que me acuerdo La primera respuesta De esa manera Ahí está Ahora nos faltan Otras dos cartas Tengo que esperar Que me llegue La última carta De esa manera Ya llegó la carta Aquí lo tengo Esa es de Tsukino Enviar respuesta Aquí van a escoger La respuesta Dos Me ayudaste a salir Esta Así lo van a responder Lo envían Ahí está Y la otra carta Y la otra carta Sería Esta La que dice Sin asunto Aquí no les aparece Nada De quién es No hay palabra Solo un leve Y delicado Aroma a flores Esta La van a responder La primera No puede ser Pero Esa es la respuesta Que van a dar De esa manera Aquí dice Para la princesa Kazumi Muy importante Como les dije El primero Responder De esa manera Ahora Esos cuatro Del libro Les van a volver A responder Tienen que esperar A que les respondan Ahora sí Ya me llegó la carta Voy a checar Las respuestas Y de los libros Es la segunda Aquí están Los cuatro Ahora Para los libros Son los importantes Vamos a responder Este primero El de Fiar Este es de Aoy Aquí le vamos a responder El primero Has venido Respondemos De esa manera Ahora el siguiente Este Este es de Tsukino Aquí la respuesta Va a ser La dos Ya lo sé De esa manera Lo enviamos Ahora de los otros dos El de Midori Esta podemos responder Cualquiera De las dos Respuestas Aquí le ponen Recuerda Esa promesa Para Midori De esa manera Y el otro Que no tiene nada Y ponemos La primera respuesta No lo he Olvidado De esa manera Y respondemos Ahí está Los demás Lo puedo responder Como nosotros queramos Ahora ya me llegaron Los nuevos correos Voy a checar Aquí Y aquí tengo Los nuevos correos Con tu cuenta Esos son los enviados Y aquí tengo Estos que son De los libros Vamos a abrir Primero Y de esa manera Tenemos el regalo Como les dije Es muy importante Responder Estas cartas Como les dije Las opciones Que les di Con tu cuenta Aquí tenemos Has recibido Una hoja De árbol de la vida Con esto Vamos a poder crear Una herramienta ninja Muy especial Ahora Vamos a checar El siguiente Aquí lo tenemos Es del segundo libro Si no me equivoco Y aquí tenemos El regalo Perfecto Vamos a checar El tercero Y aquí tenemos Otro más Vamos a checar El último Del cuarto libro Y aquí lo tenemos Campa nula Que será un componente Que necesitamos Para crear Una herramienta ninja De esa manera Serían Estos cuatro Ahora Solamente Vamos a checar Los demás Vamos a responderlos Como se dan cuenta Ya no podemos Responder Porque esta es La cuarta Carta De estos personajes Vamos a checar Todas Ahora si Voy a checar Todos los correos Este sería El último De Kakashi De esa manera Ya recibimos Y de esa manera Conseguimos Este logro Con la cuenta Hemos obtenido El logro Como les dije Tenemos que recibir Cuatro cartas De estos personajes Que sean los principales Y de los libros Que compramos Tienen que ser Tres cartas En total Al corresponder Todas estas cartas Van a obtener El logro De esa manera De esa manera Tres cartas Continueras Ol